Y estamos aquí en Plaza Metro en la Avenida Ovaldía, tengo un local muy bueno, tan excelente que antes costaba 1200, se bajó a 900 y ahora lo tengo en promoción especial de alquiler por 550 dólares por dos años, adentro tiene dos baños, pasen a verlo. ¿Qué hace interesante este local? Uno, está en una plaza, número dos, este local está diseñado para aguas negras y graseras, eso significa que usted puede poner una cafetería, puede poner una dulcería, puede poner un restaurante, ya viene con los dos baños, viene con el área de la cocina donde se debe instalar porque está en la salida, lavamanos, fregador, etcétera y un espacio total, total de 87 metros cuadrados con un precio de promoción que quiero que lo aprovechen, que se lo lleven 550 dólares por dos años, contáctanos al 69815000 para que te lleves esta ganga. ¡Gracias! ¡Gracias!